Acá se está entregando la tarjeta alimentaria. La tarjeta es una tarjeta del Banco Nación para las madres que tienen chicos menores de 6 años y tienen asignación, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación. Son casi 12.000 chicos en Morón. Lo que tenemos es más de 6.000 tarjetas. La tarjeta es de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 pesos para que tienen dos o más chicos. Esto tiene tres objetivos. El primero, el más importante, lo hemos hablado mucho con Lucas, es muy bueno el operativo que han hecho, es muy buena la posibilidad que rápidamente, en pocos minutos, la madre retira la tarjeta. Claramente tiene tres objetivos. Uno, todos tienen que comer y tienen que comer bien. En la Argentina no puede haber hambre. No puede haber hambre en un país que produce alimentos. Lo que estamos haciendo es fortaleciendo que todos accedan a la alimentación y a la buena nutrición. Allá hay una carpa donde se plantea mucho el tema de leche, carnes, frutas, verduras. Son 30 millones de pesos que cada mes se vuelcan al mercado interno. Un mercado interno que en estos últimos años ha sido extremadamente golpeado, que necesitamos reactivar. Ustedes conocen la fortaleza que tiene el entramado comercial y productivo de nuestra ciudad. Y además de otras políticas y de un modelo macroeconómico orientado al trabajo, a la producción y al consumo, esto es una política pública también que procurará incentivar nuestro mercado interno. Gracias a ti, Chase. Gracias, Chase. Gracias. Gracias.